Hola, soy Jorge Astiaro y te doy la bienvenida a esta nueva sesión de hipnosis. Recuerda que esta grabación está realizada con una tecnología de audio en 3D, por lo que te recomiendo utilizar auriculares para escuchar esta experiencia y asegúrate que este sea tu oído izquierdo y este el oído derecho. Busca un lugar cómodo, un lugar donde te puedas relajar, desconectar durante los próximos 20 minutos, sin interrupciones, para que puedas disfrutar plenamente de esta experiencia y aprovechar todos los beneficios. Esta es una hipnofonía para ayudarte a centrarte en el presente, en el aquí y en el ahora. Para descartar esos pensamientos del futuro, preocupaciones y poder focalizarte en la actividad que estés haciendo en este momento. Así que en este momento, cierra los ojos y respira profundamente. Respira profundamente mientras centras tu atención en mi voz. Vas a dejar que mi voz te vaya acompañando y llevando a este trance hipnótico que te va a permitir centrarte en el presente. Es muy importante aprender a vivir en el presente, a disfrutar de la actividad, de las cosas que estamos haciendo y ponerles plena atención. Porque de esa manera nos focalizamos mejor, aprovechamos mejor el tiempo, somos más productivos. Pero también nos alejamos de esos pensamientos y situaciones que nos pueden generar preocupación, ansiedad o estrés. El centrarte en el presente, el tener una capacidad de disfrutar de este momento, es algo que puedes ir entrenando a través de este audio. Este audio va a durar aproximadamente 20 minutos y después podrás continuar con esa actividad que estés realizando. Y te darás cuenta de que vas a estar mucho más centrada, centrado y focalizada para que puedas dar todo de ti y tener esa capacidad de disfrutar de la actividad y del momento. Pon atención a tu respiración. Cuando veas que empiezas a divagar o a pensar en cosas del futuro o del pasado, centra tu atención en tu respiración. Observa cómo estás respirando en este momento. Ponle atención a esa respiración. A lo mejor es una respiración rápida y agitada o es lenta y pausada. Si notas que tu respiración es muy rápida, ve tomando el control de esa respiración para irla haciendo más lenta y relajada para que te ayude a centrarte, a relajarte. Y te voy a ir dirigiendo para que respires de una forma constante y profunda que te va a ayudar a entrar más en este estado de focalización. Todo lo demás queda en un segundo plano, no importa en este momento. Solo te concentras en tu respiración. Y lo puedes hacer tanto por la nariz como por la boca, como te sea más cómodo. Porque lo importante es que tú te sientas cómoda respirando de una forma natural. Te darás cuenta que, en un momento, dejarás de poner atención a esas direcciones y tu respiración se irá normalizando. Y eso está muy bien también. Ahora, inspira, tomando aire profundamente por la nariz. Y aguanta la respiración durante cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno, y exhala. Y ahora aguanta, cinco, cuatro, tres, dos, uno, e inhala. Y ahora cambiamos a tres segundos. Tres, dos, uno, y exhala. Tres, dos, uno, e inhala. Tres, dos, uno, exhala. Tres, dos, uno, exhala. Tres, dos, uno, exhala. Tres, dos, uno, exhala. 3, 2, 1, exhala 3, 2, 1, inhala y ahora permite que una parte inconsciente de ti vaya tomando poco a poco el control de esa respiración dejándose guiar por mi voz que está en ese segundo plano y nota como esa respiración te ayuda a relajarte inhala y cada vez tienes que poner menos y menos atención porque de una forma natural vas adoptando ese ritmo de respiración que te permite ir centrándote más y más en mi voz inhala 3, 2, 1, exhala y te anclas en el presente porque el presente es lo más importante que tenemos es donde llevamos a cabo todas esas actividades donde actuamos, donde transformamos nuestro futuro y utilizamos el pasado para aprender y mejorar el presente es lo único que existe realmente es lo único que es sertero 3, 2, 1, exhala este momento es muy importante porque si disfrutas de este momento te sientes bien 3, 2, 1, exhala y sobre todo ahora es muy importante centrarte en lo que estás haciendo y lo que vas a hacer después no importa porque cuando termine esta grabación vas a poder centrarte en ello y tomar acción para avanzar en ese proyecto, en esa tarea, en esos estudios con total claridad y focalización 3, 2, 1, exhala pero ahora simplemente te centras en respirar de manera profunda 3, 2, 1, exhala y ahora 3, 2, 1, exhala 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 Dos, uno, y en este momento, cuando yo cuente hasta tres, quiero que imagines que nos transportamos a través del poder de tu imaginación y nada, al interior de ese ascensor mágico del sueño que seguramente ya te es muy familiar, ese ascensor que te va a llevar más y más profundo. Pero ahora quiero que uses tu imaginación para visualizar internamente ese ascensor. Es un lugar amplio, majestuoso, agradable y cómodo, y cada uno tiene su propio ascensor del sueño. Exhala, y es un lugar donde te sientes bien, y que te va a transportar aún más profundamente, y nada, a ese lugar donde vamos a trabajar. Tres, dos, uno, así que en este momento, prepárate para viajar al interior de ese ascensor. En tres, dos, uno, y ahora. Ahora estás en el interior de ese ascensor. Es un ascensor muy agradable. Y es un ascensor de diez plantas. Un ascensor que te lleva hacia abajo, y cada número que pronuncio te vas a sentir más y más a gusto, y vas a ir notando como tu cuerpo se va desconectando, y va dejando todo lo que te preocupe muy lejos. Ahí en la superficie de la conciencia, para que no te moleste y te puedas centrar realmente en lo importante. En el aquí y en el ahora. En el presente. Así que vamos a cerrar las puertas del ascensor. Ahora. Y puedes escuchar esta música. Esta música que proviene de un pequeño altavoz, que está arriba a tu izquierda, en el techo del ascensor. Y a tu derecha puedes ver los números de esas plantas que se van iluminando, conforme voy contando del diez al uno. Y vas sintiendo como cada número te va llevando más y más profundo. Diez. Nueve. Más y más, por favor. Ocho. Siete. Seis. Y nota como tu cuerpo se va desconectando y relajando de una forma extraordinaria, y te vas sumergiendo en esta experiencia hipnótica. Porque estás centrado y centrada en ese movimiento, en esa sensación de ir descendiendo. Cinco. 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 Y cada planta que desciendes y dejas a un lugar. Y cada planta que desciendes y dejas a un lugar que lleva más y más profundo. Cuatro. 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 Tres. 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 Y estamos a punto de llegar a un lugar maravilloso, un campo genial, lleno de árboles y pájaros donde puedes descansar. Tres. Dos. Dos. Uno. Duerme. 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 Duerme, 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 duerme. Nueve Nueve Y ahora estás en el exterior En este campo, en este lugar Rodeada de naturaleza Y de un paisaje extraordinario Que te ayuda a desconectar y a relajarte Es como si estuvieras de vacaciones Y ahora quiero que utilices Todos estos sonidos que escuchas a tu alrededor El sonido de los pájaros Para ayudarle a tu mente a transportarte a este lugar Y el sonido es tan real Que realmente sientes como si estuvieras ahí Y quiero que te centres en esa sensación de estar realmente en el campo En un lugar apacible, tranquilo y agradable En un lugar donde te sientes segura, seguro Para disfrutar de esta experiencia Y disfrutando del momento Del aquí y del ahora Y te sientes muy bien Sientes una sensación de alivio De bienestar De tranquilidad Y simplemente Y simplemente déjate llevar por tu imaginación a este lugar Y mi voz te acompaña Porque estoy aquí contigo Porque al centrarte en el presente Le dejas a tu mente Le dejas a tu mente esa capacidad de disfrutar Y de focalizarse en lo que es importante Porque al terminar esta experiencia Cuando abras los ojos Cuando terminemos este viaje hipnótico Te notarás mucho más concentrado Y concentrada en esa actividad En la que estabas Antes de empezar Te notarás Te notarás Con una sensación de motivación De focalización De claridad Porque todos esos pensamientos Y preocupaciones del futuro Del pasado Se han ido Se disipan Desaparecen por completo de tu mente Porque ahora no los necesitas Ahora lo importante es centrarte En lo que estás haciendo Y la mejor manera es centrarte En este lugar que escuchas a tu alrededor Seguirlo a través De tus sentidos internos Y es muy fácil dejarte llorar Y disfrutar de este momento Que va a focalizar tu mente Y centrarte en el presente Porque ahora te comprometes contigo misma Contigo mismo de vivir más en el presente De disfrutar de lo que estás haciendo en este momento Sin estar pensando todo el tiempo En lo que vas a hacer En lo que tienes que hacer En lo que deberías de hacer Porque eso no tiene importancia en este momento Disfrutas del presente Siente el presente El aquí y el ahora Y te sientes cómoda Cómodo Disfrutando Disfrutando de este paisaje De estas vacaciones De este momento de tranquilidad Que te aporta este campo maravilloso Así que date un momento Para imaginar cada uno de los detalles que vayas escuchando ¿Cómo es la temperatura de este lugar? Mira el sol Si está Encima de ti O es El atardecer O el amanecer ¿En dónde estás Recostada Recostada o sentado? Que haya tu derecha O tu izquierda Arriba Abajo ¿Cómo se siente la hierba Debajo de tus pies? A lo mejor estás descalzo y descalzo Sintiendo la hierba Fresca y agradable Siente el viento Suave Y templado Que Acaricia tu piel Y de esta manera centras toda tu atención En estas sensaciones físicas agradables Porque ahora estás en el presente En ese presente que está creando tu mente Y te va a ayudar a centrarte En el presente De tu realidad En este momento Para que cuando termine esta grabación Puedas focalizarte en la actividad que tú desees Sin distracciones Sin ansiedad Sin preocupaciones Porque vas a estar concentrado En disfrutar del presente Solo del presente Del aquí y del ahora Y siente Esa sensación Tan agradable de No pensar en nada más que en lo que estás haciendo Ahora Que es disfrutando De este campo lleno de flores De árboles De pájaros Este lugar paradisíaco y agradable que te rodea Y que puedes escuchar y ver En el ojo de tu mente Duerme 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero ahora es el momento de volver para que puedas continuar con tus actividades, con tus tareas, con tus estudios, de una forma mucho más centrada y focalizada y sin distracciones. Porque vas a poner mucha atención a lo que estás haciendo. Así que volvemos ahora al interior de ese ascensor. Gracias por ver el video. Y vamos subiendo cada vez más a esa realidad. Pero te das cuenta de que ya todo eso que te preocupaba y te molestaba, te distraía de tus tareas, ya no está ahí. Porque lo has dejado muy lejos. Lo has apartado de ti para que puedas centrarte y concentrarte en lo que realmente es importante. En esa actividad, en esa tarea, en esos estudios que estás realizando en este momento. 1, 2, vas volviendo poco a poco a ser consciente de dónde estás en este momento. 3, cada vez más y más alerta, más y más despierto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Y se cierran las puertas del ascensor. Y poco a poco vas volviendo a tu realidad. Y poco a poco vas teniendo cada vez más y más ganas de abrir los ojos. Voy a contar del 1 al 5 y cuando llegue al número 5 vas a tener ganas de abrir los ojos y te vas a sentir muy bien. Te vas a sentir descansada, descansado y con una sensación de bienestar absoluto. Y recuerda que si estas himnofonías te están ayudando, te están aportando cosas positivas, recomiéndalas a todos tus amigos y contactos para que puedan beneficiarse de ellas de la misma manera que lo haces tú. También nos puedes apoyar y me puedes apoyar a través del canal de Patreon para volverte de alguna manera productor de estas experiencias y ayudándonos a continuar produciendo este material y este contenido. Lo único que tienes que hacer es entrar en la página de Patreon e inscribirte. Tendrás beneficios exclusivos para nuestros mecenas y productores. De nuevo, muchísimas gracias por haberme dejado entrar en tu mente. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y nos vemos en la próxima himnofonía. Yo soy Jorge Bastiano. Yo soy Jorge Bastiano.